Bueno, gracias por seguir acompañándonos, gracias Taña por continuar con esta jornada juntos. Vamos a estar ahora compartiendo, como bien mencionábamos antes, un encuentro muy interesante, así que damos la bienvenida de a poco a Susana Chau, Camilo Cantor y Cristian Toro. Muchas gracias por estar sumándose a este encuentro. Como decía antes, Susana y Cristian son parte de la organización chilena de Concepción, Toda la teoría del universo. Camilo Cantor dirige el laboratorio del Parque Explora. Así que junto con Taña vamos a estar conversando sobre, de alguna manera, sobre la coyuntura, sobre las crisis y oportunidades, pero también la perspectiva que tienen estos tres invitados en relación a una particularidad. Nosotros en algunas conversaciones venimos teniendo, escuchando las perspectivas de personas que tenían políticas públicas, que generan proyectos en formatos de organizaciones, pero lo que nos interesa en particular con ellos es conocer la perspectiva del trabajo local, del trabajo que conocen ellos de perfecta manera a los artistas de sus comunidades, los intereses de sus comunidades, y que vienen desarrollando hace mucho tiempo proyectos que generan movimientos, que generan transformaciones, que vinculan sus grafías con una globalidad de una manera muy, muy crítica y con una mirada política que admiramos un montón. Así que, de alguna manera, ese es un poco el lugar donde vamos a estar escuchando a los tres invitados sobre cómo están desarrollando sus proyectos, cómo han transformado sus objetivos y el desarrollo de sus organizaciones. Así que, si nos parece bien a todos y todas, muchas gracias por estar acá, chiques. Muchas gracias a ti, Cristian, por invitarnos. Es un placer estar compartiendo pantalla con ustedes. Y antes de que comencemos ya la conversación, solo para recordarle a quienes estén siguiendo la charla, que si tienen alguna pregunta o inquietud, a través del canal de Discord del festival, pueden hacernos llegar las preguntas y nosotros se las comunicamos a quienes están el día de hoy aquí con nosotros. Bueno, me gustaría conversar junto con Susana y Cristian, si les parece, si queremos hacer una suerte de introducción, sobre cómo están llevando adelante sus proyectos en toda la teoría del universo. O sea, también han tenido un festival híbrido, de alguna manera, como hay un poco al borde de los protocolos de sanidad en Concepción, ahí encontrándole la forma, pero también por una residencia que fue diferente a las anteriores. Así que, por ahí, podemos tener un poco del comentario sobre cómo está haciendo ustedes el desarrollo, el apoyo a artistas de la región, de su región, en este contexto. Bueno, hola, gracias por invitarnos. Pucha, complejo todo, porque este año nosotros íbamos a hacer como la cuarta edición del festival, Cristian, no, ya como que tengo un poco perdido. Y claramente nuestro festival tiene esa cosa del encuentro persona a persona que nosotros esperamos, en algún momento, con la esperanza de que se iba a poder realizar. Nuestro encuentro es latinoamericano y la idea es siempre juntar como artistas, gestores, productores, gente que esté vinculada a las artes y las tecnologías, para que podamos conversar un poco de cómo es su producción y cómo más o menos son las realidades que tienen en su sector. Pero la pandemia nos burló y tuvimos que hacer el encuentro digital. Pucha, súper apurados, porque siempre tuvimos la esperanza de hacerlo presencial. Y resultó bastante bien, así que estamos como contentos. La idea es que se difundan los trabajos de las personas. El festival tiene talleres, tiene charlas y tenemos estas residencias que son también latinoamericanas que también estuvieron en juego un poco porque la idea es que los artistas se vinculen con comunidades territoriales locales. Y eso estuvo un poco difícil, pero sorteamos un poco con las medidas apropiadas y se realizaron tres residencias en los distintos territorios de nuestra región y que además tenían como punta pie esta idea de las futurologías latinoamericanas que teníamos como curatoría de la edición. Y no sé, pues, Christian, apóyame. Bueno, sí, es como planteaste tú, está como en este borde un poco de lo que se puede hacer finalmente en términos de aforo y todo, lo cual ahí siempre buscamos también mantener, pero por otro lado existe este espacio público igual, que es como la idea de la calle y de la ciudad. Entonces, nos preocupó harto cómo se estaba perdiendo como un poco la calle, el espacio público, dado el contexto de la pandemia, especialmente porque la gente sigue saliendo también, o sea, como que la verdad es que se puede ir a comprar cosas, está lleno de estos, no sé, Uber Eats, como personas que hacen estos delivery, toda esta economía digital. Por lo tanto, sentíamos que era como importante que de alguna manera pudiéramos emplazar, plantear, ¿cierto?, algún tipo de discurso que apareciera en esta forma, ¿cierto? No simplemente como, bueno, ya estamos todos en nuestras casas y conectados a través de internet. Porque en general el festival y las cosas de TTVU igual sucede que lo ven muchas personas de otras partes, y pasó harto con el festival por las transmisiones, como que fue un poco más potente que en versiones anteriores, pero siempre tenemos este otro cuidado como de situar, ¿cierto?, que se entienda que esto está sucediendo en Concepción, porque no es algo que podría pasar en cualquier parte, que de repente una situación que se dé harto en las artes digitales, quizás, en el mundo digital, que es como perder un poco esta localización, que puede ser algo, no sé, ocuparse también como en términos discursivos, pero en el caso de nosotros era que existiera de alguna manera lo de acá. Entonces en ese sentido planteamos, no sé, conciertos, fuimos a los cerros, nos interesaba particularmente como los espacios naturales, Concepción está lleno como de ríos, cerros, o sea, está como en un espacio que tiene áreas verdes, por así decirlo, las cuales también no estaban siendo tan, tienen como área incluso restringida en ese momento donde ha sido el festival, estábamos ultra cuarentena, entonces como que para salir tenía que ir como entre las cinco, no sé, como de las seis de la mañana a las nueve, para ir al cerro y después como que no podía, y entonces como que tratamos un poco de ocupar esos espacios y plantear desde ahí el festival. Es muy metafórico en ese sentido, ¿no? Pensar que la futurología latinoamericana se encuentra en el amanecer y en el cerro, ¿no? Por fuera de las áreas urbanas. Bueno, y ahora nos gustaría también preguntarle a Camilo, ¿cómo fue su experiencia desde el exploratorio? ¿Cómo es que él atravesó este momento de crisis? Hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, yo creo que todos tenemos ese mismo sentimiento, ¿no? Como, ¿cuál crisis? O sea, como que siento que todavía estamos en ella, como que nos obligó a efectivamente a transformar todo eso que teníamos en el laboratorio, a escudarnos y a meternos y a replantearnos cómo hacerlo y siento que también, pues, en algún modo, pues, es la labor de tener un laboratorio de experimentación y creación, ¿no? Es estar en ese proceso de transformación constante. Fue un reto tremendo. Fue bien complejo para nuestras comunidades. Fue complejo alejarnos de estar ahí, de ver a las personas que iban cada semana, hacer sus grupos de trabajo, a generar sus procesos de creación. Tenemos una comunidad, por ejemplo, de homeschooling que de un momento a otro no tenían dónde estar. Y cómo empezar a desarrollar una serie de contenidos que permitieran acompañar, acompañarlos y acompañarnos. Nosotros desarrollamos una, pues, varias estrategias que se cambiaban cada semana. Cada día nos cuestionábamos qué era lo que estábamos haciendo. Recibíamos también como mucho apoyo y muchas conversaciones de otros laboratorios, de otros espacios. Entre ellos, pues, hicimos, de hecho, un par de conversatorios con algunas partes de las industrias o de las industrias culturales o de los procesos cercanos a nosotros para lograr entender qué era la industria editorial en crisis o las editoriales independientes en esta crisis, digamos, en el COVID. ¿Qué pasaba con los laboratorios latinoamericanos, pero también todos estos laboratorios de otros lugares que estaban sorteando esto mismo, ¿no? Y siento que fue un momento también muy interesante porque a pesar de que estábamos encerrados y como ensimismados, pues, fue una linda posibilidad también de como construir esa red de afectos, de apoyo, de conectarnos con otros espacios que antes, pues, parecía que eso era un poco complejo, ¿no? Y terminamos confiando en esto, ¿no? En conectarnos virtualmente cuando antes, pues, hacer un proceso digital parecía que no nos llenaba del todo. Entonces, para nosotros fue también una serie de experimentos, de creaciones que nos puso, pues, a reflexionar también sobre muchas cosas. Desde lo sonoro, pues, recibir como tantas ideas o tanta gente diciendo, es que quiero grabar, queremos enseñarnos a editar, queremos empezar a grabar. Y a mí me causaba mucha curiosidad que nos diera por grabar justo cuando todo estaba tan silencioso, pues, me parecía como extraño. O empezar a generar procesos. Hicimos junto a Auditum un ejercicio que nos pareció muy, muy lindo. Y es, también fue interesante ver como el flujo en la red, ¿no? Como que las 7 de la noche, todos los streamings estaban a full, todo el mundo quería empezar a transmitir. Ya ven, como empezaron a, empezamos a tener unos horarios como bien extraños en internet, porque todos estábamos hiperconectados, pero habían unas horas que eran como súper importantes. Y nosotros, pues, decidimos irnos a unas horas un poco más extremas, más lejanas, parecido a esto que estaban hablando los TTU. Y fue a hacer unos conciertos para cerrar los ojos. Y, básicamente, fue una serie de conciertos donde conectamos a un músico local, músico de Ambien experimental local, con un músico latinoamericano. Y los uníamos en una transmisión. Y a las 9, 10 de la noche empezaban a tocar Ambien. Y era esto, como después de estas horas, de estar encerrados, de estar atacados por las pantallas, todo el tiempo hiperconectados, tener un momento en la noche de Ambien, de escuchar otro tipo de música, de generar un momento de relajación. Y esto, la verdad, que fue, pues, para nosotros y para nuestros públicos, digamos, que fue una estrategia muy bien, digamos, como recibida y que nos permitió, además, esta conexión entre dos músicos de otros lugares. También, digamos, que nos atrevimos a salir a la calle y a generar procesos de experimentación en la calle. Tuvimos un, tenemos un festival que hacemos también de sonido, que se llama Auditum. Y una, hicimos un sinnúmero de cosas, ¿no? Conciertos, tal, pero también una de las, y escuchando a los TTU me acordé de esto, hicimos una serie de conciertos para espacios vacíos. Es decir, íbamos a lugares donde pasaban carros o que eran de mucho tránsito y que en este momento estaban totalmente solos. Y allí empezábamos a hacer conciertos de cuencos tibetanos. Y, digamos, que también empezaba a transformar un poco esta idea de la masividad de un evento es bueno cuando tiene a 200 personas en el auditorio. También en este mismo concierto nos arriesgamos a hacer un concierto full sonido que se iba a transmitir por streaming, pero sentir, digamos, el bajo y la música en la terraza del Parque Explorer, pues fue muy, muy emocionante. Y ya para terminar, también, pues, desarrollar estos formatos que hicieran de la casa un laboratorio, ¿no? Yo hablaba con, hablábamos con el equipo, muchas series nos han mostrado esta casa, querida encogida a los niños, estas películas o estos últimos cómics, es el abuelo en el garaje con todo un laboratorio científico. Y cómo la casa, pues, también se puede volver eso, ¿no? A veces creemos que nuestra casa es un lugar solitario, aburridor y creo que la pandemia nos hizo ver que es muy amplia y tiene muchas posibilidades esta casa, ¿no? Y que la casa es un laboratorio en sí mismo. La cocina, creo que todos, el que no haya hecho una torta en la pandemia y no se haya metido al laboratorio cocina, no vivió el COVID, porque todo el mundo empezó a hacer tortas de lo que había en la casa. Empezó a desarrollar cosas en su hogar y nosotros también nos pegamos de eso para intentar hacer del museo un laboratorio, de la casa un laboratorio y desarrollamos también en el marco de Auditum una exposición que se llamaba La Casa Suena, una curaduría que hizo David Vélez, que básicamente eran piezas sonoras hechas solamente para que se escucharan en los celulares, ¿no? Entonces el celular lo poníamos en la biblioteca o en la ensaladera o mientras me estaba duchando, mientras estaba cocinando y personas, artistas, habían desarrollado piezas solamente para este tipo de bocinas y hacer de la casa, pues, un lugar, digamos, de una exposición sonora y mi casa se volvió un museo, ¿no? Se volvió taller, se volvió museo, se volvió auditorio y creo que estuvo bien, ¿no? Ahora nos estamos enfrentando a volver a salir y somos, pues, animales de costumbres, entonces ahora todos estamos en la casa y los eventos por streaming nos parecen que es lo más natural, pero ahora en el momento de salir, pues, estamos volviendo a tener preguntas, dudas, la gente sí quiere venir, no quiere venir y tenemos mucho miedo nuevamente de hacerlo y exploratorio otra vez está explorándose e intentando generar, pues, alternativas y propuestas para ahora asumir que tenemos las dos realidades más activas que nunca, ¿no? La virtual y la física. A mí lo reinteresante todas las reflexiones y también cómo rápido encontraron esos puntos de conexión con el contexto que estaba teniendo el público, las personas, ¿no? Como con esto de la casa suena parece un ejemplo fantástico de poner de relieve lo que por un tiempo estuvo un poco olvidado y que no solo es verlo sentado en una pantalla sino también cómo esa movilidad de los teléfonos puede meterse y convivir como ya lo viene haciendo, pero como otro dispositivo de conexión con expresiones. ¿Cómo, les pregunto a los tres, cómo está haciendo estas conversaciones con los artistas locales o cómo están viendo estas ansiedades o incertidumbres de los artistas que tienen un potencial y una acción distinta a las que tienen las organizaciones como las de ustedes? No sé si tal vez eso ha sido una tarea habitual de ustedes de estar conversando con artistas y ver cuáles son las maneras de apoyar, acompañar. Bueno, pasan muchas cosas. Bueno, antes de la pandemia nosotros estuvimos en lo que era todo lo que llamamos la revuelta social un estallido social donde nos impusieron un toque de queda que partía a las nueve de la noche que se suma a la pandemia. Llegaba la pandemia nunca nos quitaron el toque de queda. Creo que Colombia está en un estado similar al que nosotros estábamos hace dos años atrás que en el fondo esta revuelta política fue muy, muy, muy fuerte y claramente la primera preocupación de nosotros en algún momento fue en que iba a pasar políticamente con nuestro país ya que estaban sucediendo cosas terribles y que no había una respuesta inmediata de los artistas porque no puede haber una, según nuestra visión no puede haber una respuesta inmediata por lo menos de los artistas nacionales con respecto a lo que está pasando porque es un proceso que todavía incluso llegaba a la idea de tener una constitución hecha por nosotros que fue en las últimas votaciones en las que estuvimos eligiendo constituyentes para que se hiciera una constitución nueva para nuestro país decantó cuando llegó la pandemia y hubo así como y se pudo observar hacia el pasado como las cosas comunes que podemos tener y con las que están pasando por ejemplo en Colombia ahora que es como derribar por ejemplo estas imágenes de nuestros colonizadores o nuestros opresores que fueron los que llegaron a nuestro continente hace más de 200 años fue una conversación súper interesante porque vemos que igual nosotros tenemos una red a nivel como latinoamericano de personas que trabajan en festivales y con artistas y productores ver la preocupación de las personas en cuanto a lo que estaba ocurriendo en nuestro país era súper interesante así mismo como cuando ocurrió la revolución feminista también acá ver cómo nuestras convulsiones políticas y económicas se reflejan mutuamente a través del tiempo quizás no sé nosotros estábamos en revuelta Bolivia también ahora están elecciones en Perú entonces como que todas esas pulsiones nosotros vemos que los artistas de nuestra área son las que toman y las trabajan de alguna forma porque para nosotros el arte es una forma de demostrar los conflictos que tenemos vimos por ejemplo cada vez que tenemos un festival y estas conversaciones para llegar a algún momento ver los puntos de diferencia y en común que tenemos con el resto de los países pareciera que nuestras culturas son un poco distintas pero tenemos conflictos que son súper comunes como es el medio ambiente los conflictos políticos que nunca se van a acabar se pensaba que Chile no era un país bananero pero sí tenemos los mismos problemas que tienen todos entonces yo no sé si en otra área pasa esto tan fuerte de que en el fondo las personas que trabajan en el mundo del arte son súper sensibles a estos conflictos y tratan tanto de intelectualizarlos terrorizarlos como de mostrarlos en obras de arte y quizás no tanto con una producción fija o con una producción final sino con lo que nosotros llamamos el proceso que es súper importante que es como una actividad procesual constante de pensar lo que está pasando en el continente eso no sé si Cristian quiere agregar algo más con eso ah bueno Cristian también no dale tú no dale tú sí 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 con esto que dices China es es bien rara bien raro como lo que también nos está pasando y yo pues quería aprovechar este momento también porque efectivamente pues tenemos toda la digamos como todo el proceso con con la pandemia ¿no es cierto? y en el momento de reactivación pues tenemos esta reactivación política en en Colombia que está muy fuerte que no creo que nadie lo había vivido pues como nuestra generación nadie lo había vivido y empieza a generar también unas cosas bien importantes en esta idea de uno de lo como lo empiezan a tomar los artistas uno de los espacios donde se supone se debería conversar esto y dos el territorio mismo y el laboratorio mismo en nuestro caso por ejemplo el exploratorio está ubicado en zona norte de Medellín donde está al lado la universidad de Antioquia el planetario el jardín botánico y que en este momento es el centro y ahora una plaza importante digamos llamada la plaza de los deseos que ahora se llama la plaza del parque de la resistencia y que es el lugar donde se están generando digamos las mayones los enfrentamientos más fuertes en este proceso que estamos viviendo en Medellín y pues en Colombia pero esto en Medellín y algo interesante importante extraño es como este laboratorio de experimentación creación al lado de un museo pues se ha convertido en el centro digamos de atención de heridos en la confrontación y es como ah el laboratorio ahora es un centro de atención prehospitalaria la posibilidad que tiene digamos el laboratorio de transformarse y yo lo digo en broma pero me parece bien complejo como el laboratorio tiene esa posibilidad pero también justo ayer lo estaba hablando con el director del parque pues mi jefe y también digamos un silencio generalizado en estos lugares porque también tenemos un miedo a la censura porque también son espacios que digamos a veces tenemos que ser neutros en un momento tan complejo como el que está viviendo pues el país y que cualquier posición en este mundo además que está transmitido en directo no sé si se cuando pasó el 15M había una canción muy linda que era la televisión la revolución no va a ser televisada pero esto ahora es mentira o sea la revolución está 24-7 desde todos los frentes siendo transmitida y cualquier tipo de reacción pues genera como una una cosa en tiempo real que es casi imposible registrarla en ese caso cuando les decía que empezó la pandemia y todas las las personas cercanas a la grabación de campo a la fotografía como pareciera que se fueran estrenando el aparato y todo el mundo salió a las calles a grabar convocatorias del silencio convocatorias desde la ventana para grabar para tomar fotos y como como ese registro en tiempo real empieza a suceder y ahora está pasando lo mismo estos lugares digamos que empiezan a guardar un poco como un recelo pues como con recelo a mirar no sabemos cómo actuar realmente cualquier cosa que hagamos termina tildándonos de un lado al otro y termina siendo bien complejo que digamos la sensibilidad de los espacios de los actores de los artistas y de los lugares esto en Cali por ejemplo ha sido muy fuerte en Bogotá en Medellín justo ayer veía un graffiti que habían puesto frente al Museo de Arte Moderno y es como están atacando están exigiendo qué está pasando y creo que así como la pandemia nos obligó a transformarnos pues estos procesos sociales también obligan a transformar los festivales los museos las instituciones y que tenemos que estar como muy muy cercano a ello y jugar también con digamos con los miedos que generan estas transformaciones tan radicales que se nos pusieran en el camino en Chile en Colombia y a nivel mundial pues con con la pandemia y sobre todo cuál va a ser nuestra postura en el festival de la imagen era muy emocionante ver cuando empezaban las charlas que eran de artistas internacionales como hablaban y las acciones que hicieron previas a sus charlas en solidaridad con Colombia y a veces como que nosotros desde las mismas organizaciones no tenemos en cuenta eso o nos falta o nos cuesta asumir los riesgos políticos de estar al frente de este tipo de organizaciones festivales y procesos pues creo que que pues es un reto muy grande y ahí es donde digamos como que en este momento es donde ser laboratorios ser festivales de contracultura de arte pues tienen una responsabilidad mucho más fuerte que la que teníamos antes y es y es cómo cómo hacer frente a todo esto que nos está pasando recién yo recién empezó empezó pandemia decía que que por fin el movimiento maker había tenido como su real cuarto de obra pues como que vemos estas impresoras 3D y nos hablan de innovación y cuando pasó esto y todo el movimiento maker se lanzó a empezar a hacer los respiradores a generar todas estas estrategias yo decía por algo es y creo que ahora tanto en el movimiento político como en el de salud pues es ahora el momento en el que estas instituciones que se declaran políticas que se declaran que tienen todas las colecciones de arte y violencias de los países pues empezar a asumir una postura de una realidad que es ahora que la historia es ayer y la historia fue hace una semana también y creo que que nos obliga a pensar muy rápido y a transformar nuestros contenidos y a ser muy empáticos Sí yo quería como agregar un poco que algo que aparece acá y como en relación a lo que hablaba Camilo es que en este contexto probablemente como este tipo de festivales o de formas como prácticas de arte y dado también lo del laboratorio que hablaba un poco Camilo en general hay como una práctica no sé como una forma de relacionarse que tiene que ver mucho con los procesos con los diálogos entonces claro creo que son sistemas que requieren un tiempo para reaccionar como a las contingencias como para reflexionarlas a diferencia de otro tipo de prácticas que no sé la arte gráfica la performance en la calle como la fotografía también que son digamos como no sé de primera línea por así decirlo son como estas prácticas artísticas que logran que tienen como respuestas bastante rápidas en Concepción particularmente la ciudad es bastante como privatizada entonces no existen como estas instituciones como culturales artísticas que dialoguen realmente con el espacio público esto como la que está acá en la pinacoteca que es de la Universidad de Concepción que de hecho es como es una corporación en verdad también que es privada entonces básicamente después con la pandemia y todo se cierra y no es como un lugar que ya dialogue o sea tiene un mural que tú veis como a través de las ventanas en la vitrina entonces como que se pierde esa relación que algo que sí sucede en Santiago por ejemplo en el en el GAM donde las personas ya no solamente como artistas sino que como el mundo como social ciudadano se enfrentaba también están todos estos enfrentamientos allá en Santiago en el contexto cierto de estallido y la y todo el GAM estaba lleno de afiches de figuras de volúmenes de frases apoyando cierto el movimiento el estallido como etcétera o sea era como una cosa bastante como viva y las mismas personas la institución como que lo permitió lo aceptó también y lo recibió cierto y de hecho de repente llegan estos grupos como medio como de extrema derecha ciertos censuradores y no sé pintaban todo el lugar como de noche de noche en todo que queda o sea como que ultra que que también los policiales los dejaban hacerlo porque básicamente nadie salía en ese momento pero de repente estaba todo al otro día como blanco o gris y la gente también marchaba y de nuevo lo tapizaba cierto en estos mensajes en estos textos en estos palinceptos como de gráficos cierto que de alguna manera intentan como como apelar a despertarte cierto y darle energía al movimiento y eso lo recibe la institución lo cual me parece bacán acá en Conce no es tan así en general como que de alguna manera como que la ciudad se cerró por así decirlo y nada como que las cosas simplemente estaban en la calle y lo que surgió fue como en un momento que se quemó un telepisa que son como unas cadenas de comida rápida y el lugar quedó como incendiado y expuesto como con era como un galpón y en ese galpón la gente se apropió del espacio y entonces ahí como que se generó una especie de centro cultural espontáneo como sin acéfalo bacán como que la gente iba y se lo tomaba y hacían como también cosas muy asociadas a la performance a la arte escénica había música tú iba y esto es todo prepandemia entonces como que también no sé era como marchar tomarte una cerveza te encontráis con gente haciendo graffiti como rayando la calle había una banda en vivo como que era una cuestión bien espontánea y fue bien bacán y como que tiene que ver un poco con esa urgencia de espacios como que permitan estas dinámicas cierto también como atender personas que vienen de las marchas como con alguna alguna herida que se yo que sean puntos de encuentro finalmente yo creo que eso es como algo bastante como importante que se manifiesta en esos contextos de sus tres intervenciones como que rescato varios procesos que pueden ir concatenados pero que al mismo tiempo chocan de cierta manera y que generan algunas paradojas como en este sentido de que hay ciertas prácticas que emergen desde un momento de urgencia o sea y que son como innegables y que no se pueden aplacar y al mismo tiempo esto otro que mencionaba Camilo también de cierta forma como bueno que se puede decir y que no y de qué manera y que sucede también como con estas constricciones de cierta forma institucionales o hasta dónde se puede estirar tal proceso y también rescato aquello que mencionaba Susana tal vez no son procesos que se puedan hacer desde lo automático no es no es como no sé periodismo fotodocumental sino llevan otro tipo de procesos de reflexión y ahí la comunidad de artistas digitales en nuestro país lo que apoyó básicamente fue como con desarrollo por ejemplo de app para descubrir dónde están las ollas comunes como se hicieron varias ollas comunes en las poblaciones entonces tú con el app podías ver aquí hay una olla común donde tú podías ir a participar y apoyar o por ejemplo este tema de escuchar ¿cómo no es el cuchareo? el aceroleo sí se hacía como en formato como que los artistas sonoros hicieron una pp también para que en vez de salir con la olla pegarle tú pusieras como el teléfono o también barricadas sonoras que se hacían también o por ejemplo la gente del arte sonoro que salía con estas grabaciones por las calles también a protestar en fondo como reforzando la protesta alto registro igual como de espacio en la calle como recorridos tres bella de lugares como completamente llenos de gráficas lo bonito es como en el fondo todos estos procesos ya tanto la pandemia como las agitaciones políticas de nuestros países nos demuestran como las comunidades independientes pensando siempre como en el artista museo lejos de la comunidad se acerca y está en la comunidad porque el artista es la comunidad más que nada entonces ya sea digital o análogo estos procesos también como decía el cristian de afichístico gráfico ver como las comunidades se unen no están distintas incluso las comunidades dentro del continente yo creo que nos preocupamos bastante por ejemplo las cosas que están ocurriendo en Colombia porque tenemos afectos allá dentro de nuestra red de colaboración es súper importante el tema del afecto con los amigos que hemos hecho a través del tiempo cómo están por ejemplo la gente Cali cómo está la gente de Medellín cómo está la gente de Platoedro que es un lugar también con el que nosotros tenemos en Medellín como amistades y cómo han tomado esto de su revuelta cómo están tomando porque entendemos que si bien fue violento nuestra como revuelta social entendemos que en Colombia ha sido como el tripe de violento que acá entonces como que surgen estas preocupaciones y cómo nuestras instituciones se vuelcan a dar apoyo de alguna forma a contribuir en las redes de colaboración en este tipo de procesos ya sea tanto como agitaciones políticas como pandémicas cómo están pasando la situación pandémica por ejemplo en Bolivia estuvimos hablando con la Geli y cómo por ejemplo los artistas se volcaron a temas como ayudar a las personas rurales a tener clases ya que no tenían ni internet ni teléfonos y se salía muy caro entonces cómo toda nuestra sociedad en cierta forma nuestra sociedad artística se vuelca a surtir soluciones en momentos que son claves para nuestro continente yo lo encuentro hermoso en cierta forma y bonito si sale a la luz cuáles son las maneras actuales de la solidaridad yo recuerdo en otras épocas que la solidaridad como decía Susana tenía que ver con ir a compartir la olla común con ir a donar cosas o acercarte y este confinamiento genera una crisis en esas lógicas de solidaridad material entonces cuáles son esos posibles lugares donde salteamos eso lo otro me genera un poco como de intereses lo que decía Camilo de que retomaba Taña también cuando pasan estas crisis o tenemos estas complejidades sociales ¿dónde quedan las instituciones que estaban orientadas a asumir recursos orientados al entretenimiento y cuáles son las que quedan acompañando realmente el motor cuáles son las que siguen motorizando lo que pasa y ese es un desmarque que es interesante asumirlo y vivirlo de cuál es el rol político que tiene cada uno con su organización y cuáles las batallas que intenta llevar adelante y creo que ese es el lugar donde se tienen que sostener como decía Susana de bueno a través del afecto y esta red de contención dar la energía pese a las dificultades porque es como una sorte de cadena de energías que se van transmitiendo que si no circula realmente es muy difícil pensar alternativas en eso así que ahí no sé me interesa mucho este punto de cuáles son las maneras de la solidaridad y el afecto hoy en estas redes que también son mediadas a la distancia como que es muy grave lo que viene pasando en la región así que no tengo una conclusión a esta idea pero así me parece como nada me quedo muy impactado por la descripción precisa que están haciendo lo que sucede en sus contextos Bueno, no salió una conclusión es actuar ¿no? o dinamizar Faltó una cosa que quizás no conversamos que es el tema del rol de las políticas públicas en torno a las culturas en estas crisis ¿cachai? ¿no? como básicamente se apoya el sector cultural todos sabemos que no todos nuestros países tienen como estos fondos culturales que dan apoyo a instituciones ya sean públicas o privadas y como sorteamos por ejemplo el tema de la pandemia donde la gente del sector cultural no puede producir directamente y que tiene que volcarse de alguna forma en lo digital y no todas las personas tienen las herramientas digitales como alfabetizamos a nuestro propio sector también para que pueda no sé ya sea con mercadillos o cosas así no solamente acá se hacían como rifas de artistas para poder susistir como el sector político público va en apoyo al sector cultural que es sumamente importante en el fondo como también nuestro continente ve el derecho a la cultura de alguna u otra forma en periodos de crisis básicamente yo creo que todas las personas necesitan un poco de alivio en estos estreses de estar encerrado o en estos estreses de violencia política votar de alguna forma creo que los talleres era una muy buena forma nosotros nos ha ido súper bien en los talleres si bien hemos volcado mucho de nuestros talleres hacia nuestra zona muchas personas del continente están súper interesados en tomar talleres sobre cultura digital y sobre arte y arte y tecnologías entonces como lo hacemos como nosotros y eso es como una preocupación que tenemos constante podemos apoyar al resto de las personas o de los artistas o de los productores o de los gestores tanto de nuestro territorio como de los territorios que están cercanos a nosotros Sí, a mí eso me parece súper teso y me parece como que yo últimamente he estado pensando pues con pandemia con la idea de los laboratorios con la idea del arte en general y es como que mucho como que siempre estamos buscando en las referencias Europa Estados Unidos bla 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 y yo últimamente lo que siento es como que nuestra identidad y nuestras características es la crisis constante es decir como que mientras o sea como que lo que estamos haciendo es en un devenir hay candela de venir molacha todo el tiempo como un poco de crisis de subsistir de la olla como que hay un poco de temas en común hacerlo con bajo presupuesto no sé como las maneras para hacer la olla la minga como que siento que esto también lo que empieza a confirmar es nuestra identidad en los procesos creativos como que si muy net art muy bio arte muy todas estas cosas de vanguardia pero a la final estamos generando una identidad que es una identidad de una resistencia constante pues y de y estar levantándonos frente a una cosa entonces pues como ahorita con lo que con lo que dicen las TTU pues como que nosotros justo estamos pensando Auditum este año que tenía un tema X y que obviamente el tema que tenemos que hablar es de lo que está pasando en Colombia y cuando tú cuentas eso es como hace dos días tuvimos esa misma conversación con el equipo de Auditum es como casi las mismas palabras ¿no? como la barricada sonora el mapeo ¿cómo hacemos para apoyar tal? ¿será que sí tenemos las fuerzas en este momento para hacer algo así? como que todo el tiempo estamos en un constante tropezarnos caernos pero que al afinar los afectos y el estar pendiente de esos otros procesos en resistencia Argentina Ecuador Perú Bolivia todo como que nos hace es como seguir ahí como que nos van dando fuerza ¿no? y irnos apoyando unos a otros colectivos procesos resistencias maneras de hacerlo bueno en fin bacán sí y bueno algo como ya porque parece que ya poco tiempo en Chile particularmente se ha sentido siempre esta y concepción donde vivimos como ajeno también a estos procesos como que de alguna manera por la distancia no sé también como física pero si hay como estas problemáticas ¿cierto? y elementos culturales claramente por la historia de la colonización ¿cierto? por lo que fueron los años 70 80 todas las dictaduras y los procesos como posteriores a eso y en los que estamos ahora que finalmente tenemos estas como relaciones y podemos colaborar pero también aprender ¿cierto? y relacionarnos con el continente finalmente de estos pequeños espacios de resistencia como también pensando como decía Susana a falta de estas políticas públicas finalmente nosotros nos conformamos finalmente como instituciones de amigos que establecemos nuestras formas de relacionarlos ¿cierto? estas micro como política a través de la probablemente no sé del motor de la arte de la creación de la tecnología en este contexto como un poco un poco eso como restituir no sé si pero bueno establecer estos lazos como que son súper importantes para nosotros creo que nos nutren bastante bueno llegamos al final del bloque donde se ponía esto súper interesante justo claro yo he quedado con un montón de las ideas y tal vez no sé es difícil redondear esto es lo que nos pasa es como escucharla a Camilo Susana a Cristian es parte de lo que necesitamos cada vez más de entender otras miradas de estar integrados también con esas problemáticas y tal vez ver de alguna forma concreta de generar assets o disponibilidades de recursos aunque sea para apoyar a distancia desde cada organización estas manifestaciones o estas iniciativas que están pensando desde Plasco por supuesto como sabemos todos es una organización muy independiente con mucho pulmón y muchas amistades por suerte disponibles para lo que sea necesario en Chile en Conce en Medellín como que me quedo muy movilizado porque vienen a lo largo de estos últimos años llevando adelante realidades muy complejas nosotros tuvimos el recuerdo del 2001 acá en Argentina que fue una crisis que nos marcó como generación y que hace tiempo estamos con una inestabilidad permanente en este caso lo que ustedes están viviendo son situaciones como generacionalmente también que van a ser un quiebre así que me da pena como tener que hacer un cierre un redondeo de esto que es para seguir escuchándolos pero bueno eso seguir nutriendo la empatía y estar en constante diálogo ¿no? como que también la única forma en la cual podemos saber qué es lo que está sucediendo y en verdad accionar desde nuestro territorio político es comunicándonos y abriendo espacios entre nosotros entonces bueno solo podemos agradecerles por esto que compartieron con nosotros el día de hoy y esperar hacia nuestro próximo encuentro tenemos muchas ganas de reencontrarnos con ustedes podemos hacer una plataforma de encuentros a nivel continental un discord un discord pero si son instancias súper necesarias estas creo que es importante que exista pluscode y el exploratorio y todas estas cosas que se han levantado un poco a fuerza y a ideas más que nada y las ganas de hacer y que nuestro público nuestra audiencia pueda conocer lo que vienen haciendo es inspirador y movilizador y como que no quedarnos solo en lo que nos pasa dentro de la escena porteña como decimos acá en Buenos Aires así que ahora damos paso a la siguiente actividad que va a ser una conversación entre Juan Pablo Ferlat artista argentino es uno de los artistas que hemos apoyado para generar un proyecto en este año de bioremediaciones va a estar conversando junto con Daniel López del Rincón un investigador y curador orientado al arte específicamente en el bioarte van a estar conversando y derivando sobre los proyectos que viene realizando Juan Pablo así que ya continúa esta actividad gracias y y y y y y